...de crecimiento, en todo sentido, y no sean palabras que humillen su ser y su integridad. Y finalmente, aprendamos a crear memorias, a guardar memorias, a compartir memorias con ellos. Una de las cosas que yo extraño, si me dicen que la tecnología avanza bastante, una de las cosas que extraño mucho son las fotos impresas. Pero no saben qué maravilloso efecto tienen estas cuando se las enseñan a tus hijos. Cuando tú pegas una foto de tus hijos o de tu familia en la sala, esa foto quedará por siempre en la mente de tus hijos. Que hará la foto de la familia unida, que reemplazará cualquier situación y problema difícil. Apretamos a tener bellos recuerdos, a hacer de cada instante un recuerdo. A no tomar fotos vanas. Si tenés que te tome una foto en la esquina porque acá es tan bonito, que termina siendo una foto pana y banal. Aprendemos a tomar fotos de momentos significativos con nuestros hijos. Habías fotos que compartes a través de tu Facebook o de tu Instagram o de tu Twitter, que sean fotos realmente de corazón. Conozco mucha gente que juega tres, cuatro, cinco fotos a la semana o al mes. Y son gente y familias maravillosas. Y conozco mucha gente que juega fotos cada minuto de sus hijos. Y créeme que son gente que no comparten ni un segundo juntos. Y ni un segundo que lo comparten. Lo proclaman a todo el mundo como si realmente fueran buenos padres o buenas madres. Cuando realmente el tiempo o las características no lo muestran como tal. Cree, creen, creen, hagamos de esos momentos, momentos significativos. Tuvo fotos maravillosas que tus hijos recuerden con cariño. Que recuerden que fue una foto tomada con el corazón. Y de haber compartido momentos maravillosos con sus padres y con las personas a las que le dan. Ayudemos a guiarlas por el buen camino. Y para culminar y cerrar, aprendamos a soñar con ellos. Sueña con tu hijo. Me duele el corazón cuando hay muchachos que en la entrevista me dicen yo quiero ir a la FA pero mi mamá no quiere. Me duele el corazón porque es el sentir de ese muchacho. Mis, yo quiero ser surrealista pero mi mamá no lo entiende. Y veo el muchacho cuando lo entrevisto que sufre. Mis, yo quiero estudiar. Este, ahora se me fue de la mente. Tu hijo entraría. Pero mi mamá quiere que estudie derecho. Y me parto el corazón porque ese día va a estudiar algo que no le gusta. Y probablemente si esa madre no apoya a esa muchacha, tenemos una desertora que no culmina en los estudios universitarios. Apoyemos a nuestros hijos y hagamos de ellos seres autónomos e independientes. No voy a mencionar el nombre pero tengo una muy buena amiga acá que una vez me dijo Luis está estudiando, está en la carrera, pero esta vez está trabajando. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pensé hasta que había habido alguna complicación económica en casa. ¿Y sabe lo que me dijo? Jaló un curso. Y tiene que aprender. Y está trabajando. Pero esa persona apoyó a su hija en su sueño. La apoyó en el momento que quise estudiar la carrera. La apoyó en el ingreso. La apoyó en la única mente en sus mensualidades. La apoyó en sus separatas. La apoyó en sus trabajos. La apoyó en todo. Y ella no sube aprovechar la oportunidad. Y le dio una lección. Ahora trabaja. Y este ciclo te la paga. Suena duro. No cuesta como padres tomar decisiones como estas. Pero es la única forma como enseñamos a nuestros hijos a tomar decisiones asertivas. A hacerse responsables de sus decisiones. A ser independientes y autónomos. No cuesta. Soy madre. Pero sí. Que en algún momento también tendrá. Estará en la diuntiva vocacional. Y sé que me costará también tomar esas decisiones. Pero tenemos que hacerlas. Es nuestra función de padres. Pero eso no nos exime de soñar con ellos. No existiría gente trabajando en Facebook. Pero a los trabajando en Facebook. No tendríamos un astronauta peruano si sus padres no soñaron con esto. Con él. No tendríamos un gran gastrónomo a nivel internacional. Entre muchos otros por mencionar. Si no vivieron sus sueños. Y una gente que los apoyó en esto. Y qué mejor que alguien que los apoyó y que termina siendo tú. Que eres su padre. Que eres su madre. En resumen. Culmino esta charla. Diciéndote papá, mamá. Que el amor comienza. Queremos darte este tiempo. Para que me digas en la gran misión de ser padres. preparémonos para esto no se nace sabiendo ser padres no existe ningún instituto que nos enseñe a ser padres no existe universidad que nos enseñe a ser padres lo aprendemos en la vida y con muchos rupiezos muchas caídas y levantadas pero no dejemos de soñar con nuestros hijos y no dejemos de soñar con ellos siéntate con él, con ella mire su sueño interésate por lo que le pasó el día de hoy apachúrralo, apapachalo bésalo, llámalo enamora a tu hijo a tu hija así como cuando te enamoraron a pie antes de casarte enamora a tu hijo a tu hija que cosa tan maravillosa una vez que fui a un 15 años donde la quinceañera había salido con santarias y yo dije ¿qué es esto? ¿cómo salió la quinceañera con santarias? estaba con un vestido hermoso y salió con santarias de casa y él se le chispoteó y ¿sabes qué? era parte de esa escenografía la niña se sentó levantó sus piernas y su papá y su papá le trajo unos unos tacos nueve y se los puso y le dijo hija después de mí vendrá otro pero yo voy a ser el primero en reconocerle como mi princesa y una mujer maravillosa ¿tú sabes la significancia de esas palabras en la vida de esa muchacha? ningún patal se le acercará a decirle no hacerle nada porque tiene respaldo de su padre y de las palabras que quedaron en su corazón porque él fue su primer príncipe su primer hombre el primero que le dijo cosas hermosas en el corazón y ninguno querrá vellarla aunque muchos querrán hacerlo ninguno lo hará porque ella sabe lo que vale porque su padre le enseñó lo que es ser una princesa ser una mujercita honorarse quererse porque alguien la quiere y ese mis mejores deseos para tu gran labor tienes acá a muchas personas con el corazón dispuesto con los brazos abiertos grandes apoyos que están aquí delante de tú porque son tu apoyo mientras tú estás trabajando mientras tú estás en casa ellos tienen la gran misión de formar a tus hijos y me siento orgulloso por estos maestros porque no es fácil hacerse cargo de una persona no es fácil hacerse cargo de alguien que no es tu hijo pero tienen esa gran gran misión y el corazón dispuesto a hacer confíe y trabaja desde casa trabaja en ser mejor padre día a día y informar a tu hijo un hijo feliz y capaz muchas gracias y misión cumplida conmigo 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 conmigo